Seguimos acá en el programa hasta las 5 de la tarde por el canal de YouTube de la CTA Autónoma. Como decíamos, vamos a recibir a un invitado, si querés ya lo podemos ponchar, que entre ya en cámara. Estamos acá junto a Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, del instrumento electoral por la Unidad Popular, referente histórico también de esta central de trabajadores. La semana pasada, en uno de los programas del Instituto de Estudios y Formación, recordaban las experiencias de formación, los encuentros por el nuevo pensamiento, muchas iniciativas que seguramente, de las que recordás, participaste y que impulsaste en aquel momento junto a otros y otras protagonistas. En esta ocasión te agradecemos la visita, sabemos que venís de hacer un programa de televisión justamente en la mañana, en la mañana, mediodía de hoy, así que se va multiplicando estas apariciones audiovisuales. Exactamente. La tecnología permite esto. ¿Y cómo te sentís conduciendo? ¿No es lo mismo que ser entrevistado? Es que en realidad tampoco estoy conduciendo, estoy en una suerte de híbrido. De híbrido, no, ni es una columna, tampoco es un rol de panelista, estamos encontrándole la forma. Porque por un lado están los conductores y por otro lado está Hugo Cachorro y estoy yo. Que no somos los que conducimos, sí los que reflexionamos y discutimos sobre los temas que de la actualidad que ahí se discuten. Pero en una cosa en donde no somos, digamos, conductores, tampoco somos panelistas porque no queremos entrar en el juego de la supuesta objetividad, porque no abandonamos lo que somos, van a estar allí. Pero sí, desde el compromiso que tenemos, reflexionando sobre lo que ocurre. Perfecto. Agenda propia, después le vamos a pasar ahí el recordatorio para que puedan sintonizarlo, no solamente a través de la televisión por cable, sino también en el canal de YouTube, de Canal Abierto, que es donde se está produciendo semana a semana. Y en el de Unidad Popular también. En el de Unidad Popular también, perfecto. Después le vamos a pasar ahí una plaquita para que se puedan suscribir y seguirlo. Claudio, igual hoy te invitamos, podremos hablar de televisión, comunicación, un montón de cosas, y son varios los temas seguramente con los que podríamos abordar esta entrevista con vos, pero en particular con la campaña contra el DNU 7023. Está llegando a una instancia en la que se va a presentar por ahí el resultado, la recolección de firmas que se hizo a lo largo de todos estos meses, pero esta semana va a haber una actividad grande. Aquí en Ciudad de Buenos Aires, en ONCE, en Retiro, Constitución, también en otros puntos, va a haber grupos recolectando firmas, con el objetivo de rechazar este decretazo de mi ley de diciembre pasado, pero también de expresar a través de la firma el rechazo a esta reforma constitucional, de hecho, como se la ha bautizado en algún momento. Sí, la verdad que este final, digamos, porque estamos terminando la campaña, empezó allá por abril, la verdad que empezó en un contexto de mucha dificultad, pero terminó revelándose como sumamente inteligente el hecho de haber desplegado dos cuestiones. Por un lado, la pluralidad de las organizaciones que compone la campaña, son aproximadamente 60, 62 organizaciones sociales y políticas que de alguna manera estamos participando, y por otro lado, la idea de campaña, la idea de tener que ir a discutir con la sociedad del tema. Creo que eso nos permitió un feeling importante en una sociedad que allá cuando empezamos venía muy descreída. Y que la verdad que creo que en el trayecto la cosa ha venido cambiando y llegamos hoy en un momento, te diría, de cierta alza en términos del cuestionamiento social. Más allá de los vetos recientes, lo cierto que los vetos son el resultado de un avance muy fuerte del cuestionamiento que incluso logró penetrar en el sistema institucional y que se configuren alianzas parlamentarias que le plantearon desafíos al gobierno, más allá de si el gobierno luego los logra frenar o no, pero digo, no ocurría esto meses atrás. Acá hubo una ley de movilidad jubilatoria que impulsó el Congreso, hay una ley de financiamiento universitario que impulsó el Congreso, hubo un rechazo al DNU que le asignaba fondos extraordinarios a la SIDE, y la verdad que a pesar del último veto, en el último veto hubo 159 diputados que bancaron ratificar la ley. Digo esto porque nosotros, ahora aparte en un rato, vamos a tener una reunión, digamos, nacional con buena parte de quienes estamos involucrados en esto, para, digamos, terminar de concretar dos cuestiones. Primero, lo que vos decías, la actividad del día miércoles 16, que es la jornada nacional de firmas, para hacer un último empuje en esa dirección, y luego también el tema de recibir las firmas acá, que tienen que estar acá el día viernes, para poder emprolijar toda la presentación que hay que hacer, en la movida que vamos a hacer el miércoles 23, que es una movida de movilización importante, que tiene que llegar al Congreso con toda la fuerza, con la presentación de las firmas, pero que venimos discutiendo con los legisladores, entre dos variantes, una de mínima, que es una audiencia pública, donde muchos bloques se comprometan con el rechazo de este DNU, y una de máxima, que es el tema de poder avanzar en una sesión especial. Claro, que diputados, se suene al rechazo y ya hizo el Senado. Exactamente. Ahora, cuando digo, es importante tener en cuenta que hubo 159 diputados ratificando el tema de la ley de financiamiento universitario, porque para rechazar este decreto se necesitan 129. Claro. O sea que hay un contexto en la Cámara, como para que esto de alguna manera camine. Tenemos algunas reuniones que hemos venido teniendo con diferentes bloques, y tenemos reuniones los próximos días, para ver si logramos una convocatoria plural a una sesión especial, que pueda ser el empalme, digamos, institucional, con la llegada de la movilización y la presentación de la firma. Ese sería el objetivo de máxima, con una fuerte sesión especial, que aunque no alcance los 129, marque la cancha. Pero además, vuelvo a insistir, capaz que se puede llegar. Sí, sí. No estamos tan lejos de que se pueda llegar si hubiera un poquito de voluntad de algunos de los que ya se comprometieron con algunas cosas, como fue el tema del financiamiento universitario. Claro, porque la audiencia pública también sería muy importante para volver a poner en estado público, valga la redundancia, este tema, porque más allá de diciembre del año pasado, es algo que, con la agenda conflictiva que hemos tenido a lo largo del 2024, no es algo que el DNU 7023 esté permanentemente en las temáticas de, qué sé yo, los portales de noticias, los canales de televisión. No, ha desaparecido. Que era de modo colateral, ¿no? Porque sí hablamos de las implicancias, los efectos que tuvo ese DNU en distintas aristas de la vida cotidiana, pero muy pocas veces el periodismo o la política en general se refiere a ese decreto como la madre de todas las transformaciones que estamos atravesando. Que tuvo y que tiene. Porque en realidad el decreto ese es una verdadera reforma constitucional, de hecho. Una reforma que afecta 81 leyes de todo tipo y que en realidad hoy mismo está impactando. Todo lo que está ocurriendo con Aerolíneas Argentinas se sostiene en este DNU 7023. Todo el proceso de desregulación y la apertura de los cielos abiertos se sostiene en este decreto. La boleta que nos llega todos los días. Sí, digo, todas las tarifas que nos llegan todos los días también tienen que ver con este decreto. Entonces, digo, no hay prácticamente, digo, 81 leyes es demasiado, digamos. No encaja dentro de lo que en todo caso se puede entender como un decreto de necesidad de urgencia. Y me parece que en ese sentido ha quedado oculto en el fragor de los conflictos y de las discusiones, pero en realidad es el sustento jurídico de buena parte de el proceso que puso en marcha la experiencia de mi ley. Y es lo que sostiene esto que de alguna manera se va como consolidando y cristalizando que es el tema de gobernar por decreto. Es el decreto de necesidad de urgencia, el que puso todas las emergencias y definió que hasta el 2025 este señor podía gobernar como se le cantara. Así que en ese sentido... Decreta lo que le gusta y veta lo que no. Exactamente. Al fin y al cabo las decisiones las toma solo. Exactamente. Lo único que sí me parece podemos decir a favor de todo esto es que creo que veto a veto va construyendo su propia derrota. Yo creo que los últimos dos vetos han ido construyendo condiciones para una discusión cada vez más profunda. Creo que han impactado sobre la base electoral del propio mi ley. Tanto el caso jubilados como el tema universitario. Creo que estamos en un contexto muy favorable. Aparte, en este momento, luego del veto universitario, hay una verdadera rebelión de las universidades que están haciendo asambleas por todos lados, se están tomando las universidades. Hay paro. Nosotros hacemos la jornada del 16, el 17 hay paro universitario, el 23 vamos a ir a llevar las firmas, el 30 hay paro de transporte. Digo, la acumulación que tiene la conflictividad es creciente. Y vamos a una marcha federal hacia mediados de noviembre que va a empalmar también porque también hasta las propias universidades se están hablando ahora de marchas regionales primero y marcha federal después. Además de que las dos CTA ya están planteando una marcha federal contra el hambre para mediados de noviembre, también esto empalma con el tipo de iniciativa que están planteando las universidades. Así que yo creo que el próximo 23 de octubre el cierre de esta movida que iniciamos allá por abril nos va a permitir hacer un hecho realmente importante. Supongamos que obtenemos más de los 129 diputados que se necesitan para este rechazo. O sea, se aprueba el rechazo y se suma a lo que ya dictó el Senado y en ese sentido se caería el decreto. ¿Qué pasa con todas las transformaciones que introdujo? ¿Se regresa? ¿Hay cosas que por ahí están en el decreto y también están de otro modo en las ley bases? ¿Hay un conjunto de legislaciones que quedarían ahí medio medio? Es importante la pregunta porque no alcanza con el rechazo. El rechazo lo que hace es que desde el momento en que eso ocurra, habiendo rechazado las dos cámaras el decreto, desde el momento en que eso ocurra en adelante, el decreto no rige más. Pero lo que ya ocurrió, ocurrió. Por eso es que nosotros en la propia presentación de la campaña planteábamos la necesidad de empapelar con las firmas la Cámara de Diputados, para que haga lo que tiene que hacer, y empapelar la Corte Suprema de Justicia, que es la otra institución que tampoco está haciendo lo que corresponde cuando es un DNU abiertamente inconstitucional, lo han dicho abogados y juristas de todas las bibliotecas habidas y por haber. No hay nadie que pueda sostener esto como algo que tenga cierta razonabilidad. Vuelvo a lo que dije, reforma constitucional. De hecho, la reforma constitucional tiene un procedimiento, no se puede hacer de este modo. Y la Corte claramente está jugando con el tema de que como la política no resuelve, ellos no dicen nada, pero en realidad ellos ya tendrían que haber declarado la inconstitucionalidad. Se necesita la declaración de inconstitucionalidad de la Corte para que no solo de acá en adelante, luego del rechazo, esto no funcione, sino para que pierda los efectos previos. Y por cierto, el 23, la idea es que no solo vayamos sobre el Parlamento, sino también que vayamos sobre la Corte. A lo largo de estos meses estuvimos viendo distintas acciones militantes en distintas provincias del país, ciudades, pueblos, sedes de organizaciones populares, comedores, bibliotecas, organizaciones culturales, gente que se hizo cargo de la campaña con pechera, con el cuadernillo para la firma, los banners, banderas. Vimos de todo, ¿no? Vimos una acción desplegada, como uno se imagina, que pueden llegar a ser estas campañas de interés público. Pero también en el medio, y esto te lo pregunto a ver qué opinas vos, si desanimó o no a los activismos, a las militancias, los cuestionamientos que hubo en las juntas de firma. Yo no sé si vos estuviste atento. En un momento se quiso hacer una campaña virtual en apoyo a los jubilados y hubo sectores de la militancia popular que dijeron, no, no hay que hacer juntada de firma, lo que hay que hacer es movilizar en la calle, reclamar, pudrirla, en definitiva, ¿no? Como que empezó a ver como interpretaciones distintas de las estrategias que nos vamos dando para los objetivos que nos proponemos. Eso vos lo observaste desde este lugar, teniendo en cuenta que esta campaña fundamentalmente consiste en juntar firmas. ¿Crees que ha desanimado la militancia y que la alentó, que quizás pasó y quedó como un condimento dentro de los debates que hemos tenido a lo largo de este año? Mirá, hubo cierto desaliento, no tanto por... O sea, desde entrada hubo una discusión, cuando uno iba a buscar las firmas, en donde aparecía la falta de credibilidad en las instituciones. Entonces la gente dice, ¿para qué le van a presentar firmas si no van a hacer lo que tienen que hacer? Bueno, eso en la práctica es falso. Por ejemplo, el Banco Nación formaba parte del listado de empresas que en todo caso estaban sujetas a privatización, entre otras cosas, por el decreto de necesidad de urgencia 7023 y también por la ley base, y en función de una iniciativa similar que llevaba adelante el gremio bancario, lo sacaron. O sea que no es cierto que no tiene efecto. Tiene que ver con qué campaña uno haga, si efectivamente es una campaña potente, si es efectivamente una campaña nacional, si la cantidad de firmas es significativa, si va recreando un consenso respecto a esa discusión. Lo que apareció algo con el tema de los jubilados era una suerte de convocar a firmar medio de manera inmediata respecto al momento en que llegaba la ley y la discusión sobre si se vetaba o no se vetaba y, consecuentemente, no había, digamos, posibilidad de hacer nada significativo. No era muy seria la idea de generar un consenso en torno al tema que no se hubiese generado ya. Y, de hecho, el tema de los jubilados tuvo otro tipo de componentes que permitió desarmar el relato represivo porque, digamos, la estrategia gubernamental de reprimir a los mayores y, al mismo tiempo, rociar con gas pimienta a la nena de 10 años y, al mismo tiempo, mandar un video para tergiversar quiénes eran los que habían hecho lo que habían hecho permitió mostrar con claridad que todo lo que habían hecho con la ley base, los 34 detenidos, la idea del golpe de Estado con la que siguen, todo eso se cayó medio a pedazos. Tuvieron que retroceder incluso con cuestionamientos de sus propios medios adictos. El caso de Feynman fue una cosa realmente caramérica, quejándose de que lo operaba el propio gobierno que él defiende todos los días con una pasión única. Así que, en ese sentido, yo creo que lo que... Digamos, a mí me parece que la reacción de la gente frente a las campañas tiene que ver con la seriedad que la campaña tenga. Si la campaña se ve que se arma con consenso, con fuerza, se extiende y se explica, si no se va a explicar, entre otras cosas, por lo que hablábamos al comienzo, cuando empezó a quedar muy atrás el decreto de necesidad y urgencia, había que explicar por qué razón todavía tenía sentido seguir haciendo esto. Sí, ya está la ley base. Me pasó incluso invitando, el mismo día que se discutía la ley base en el Parlamento, nosotros pusimos en marcha la campaña. Y me acuerdo que invitaba a una diputada para que viniera alguno del bloque, no todo eso, no, pero Claudio, ya está, ahora vamos por la ley base. y le digo, pero, ¿qué tiene que ver? Son dos cosas diferentes, cumplen dos funciones distintas. El decreto es una reforma constitucional, de hecho, y sostiene la arquitectura jurídica del gobierno de mi ley. Este, digo, esto no lo podemos dejar pasar. Así que en ese sentido, este, cuando hay seriedad la cosa camina. Muy bien, bueno, un panorama completo, detallado, de cómo ha caminado la campaña de estos meses. Para cerrar, te queríamos invitar a participar de una consigna, una pregunta que le hacemos a todas las personas que estamos entrevistando en este ciclo. El programa se llama Punto para la Unidad, ¿no? Como nosotros pretendemos, es un anhelo que tenemos, que este espacio sea como un punto para encontrar cuestiones en común que haya, no solamente entre las personas que vienen, sino entre las organizaciones que por ahí representan, los espacios en los que forman parte. Y en ese sentido, te queríamos proponer que vos nos cuentes cuál sería tu punto para la unidad del campo popular. Y cuando un punto te pedimos un anhelo, una expectativa, una esperanza, algo que tengas ahí guardado y que vos decís, esta es mi clave, este es mi punto. Algo que vos aportás, algo que vos proponés, incluso algo que vos esperás. ¿Por qué tiene que ser uno? Porque sí. Puede ser más de uno, pero por ahí... Porque te diría dos. A ver, contame. Yo recuperaría uno que fue muy propio de esta central y que me parece que es una consigna que nosotros enarbolamos y que sigue teniendo más vigencia que nunca, que es ningún hogar pobre en la Argentina y que fue la consigna que estructuró la propuesta sobre el Frente Nacional contra la Pobreza. Pero al mismo tiempo diría que ese punto de unidad tiene que estar acompañado de otro punto que es ser capaces de discutir de otra manera que lo que lo ha hecho hasta acá el campo popular la cuestión del endeudamiento, la cuestión de los acuerdos con el fondo y de la trama del poder asociada a la deuda. Sin discutir eso no vamos a poder resolver que ningún hogar sea pobre en la Argentina. Clarísimo. Valen los dos entonces. Valen los dos. Bueno. Los dos los tomamos. Te agradecemos esta visita, este ratito que compartiste acá con nosotros y con la audiencia que está en vivo en el canal de YouTube y seguramente va a quedar porque lo bueno de este tipo de herramientas es que las ves en vivo y después cuando querés. Y si no tenés otra oportunidad. Gracias Claudio. No, gracias a vos. Y gracias a ustedes también. Con esto nos despedimos. Nos reencontramos nuevamente el próximo lunes a las 16 horas y si no mañana desde las 17 con Primavera de los Derechos el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA aquí en este mismo canal. Que tengan buena tarde buena noche y nos encontramos la próxima. Gracias. 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 Gracias.